Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, hola a todos los amigos que están incorporando a este directo número 7427 de julio desde el salón de Easy Cobos. Pero bueno, qué alegría, qué contenta estoy. Hoy me he puesto de rojo pasión, porque el rojo es el color de la pasión. Ir pasando, ir pasando, que acabemos todos. Que os tengo mucho que contar, porque ha sido una semana de andorreo, de andorreo para acá, de andorreo para allá, de que no he parado ni un solo momento, como me gusta a mí la vida. Movidita, movidita. Muy buenas tardes, ya sabéis que tenéis que compartir el vídeo para que lo vea toda la gente, todos vuestros amigos, vuestros cuñados, los suegros, en fin, los vecinos, todo el mundo. Buenas tardes, Vicente Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Gargueda. Iván Calvo, ¿cómo estás? Saludos. Un abrazo muy fuerte. Doña Carmen Hurtado, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, hoy del 27 de julio, en el directo número 74 que hacemos en el salón de Isi Cobos. Hola, Rosy López, ¿qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Estás bien? ¿Sí? Iván Calvo, ¿qué tal? ¿Hemos terminado? ¿Todo bien? ¿Habéis descansado? Me alegro muchísimo. Eduardo Carpintero, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenidos a este directo número 74, donde vamos a hacer un repaso hoy muy bonito por algunas canciones, también tenemos una sorpresa maravillosa. El auditorio Sánchez desde Segovia, trabajando en Segovia, como tiene que ser. Luego nos verás en mi ferido, te mando un abrazo muy grande, porque ya sabes que yo amo a Segovia, de la misma forma que Segovia me ama a mí. En mi risco, qué pendientes más bonitos llegas, cómo te favorecen, qué tía más guapa, qué bien nos lo pasamos el domingo. Muchísimas gracias, gracias a todos lo que tuvisteis la gentileza de acercaros al restaurante Nuevo Valencia, donde pasamos una tarde de coplas, de risas, de chascarrillos y de música inolvidable. Por favor, seguid todos celebrando la vida y que no falte la música en vuestras vidas. Ya sabéis que os lo digo siempre. Bueno, pues nada, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Irme contando cosas, a ver cómo estáis, cómo estáis. Hola, hola, Carmen Gurtado, hola, que le estoy diciendo hola, hola, Carmen Gurtado. Me ha puesto 27 olas. Hola, hola. Saludos, saludos. Menos mal que ya vais escribiendo. Compartid, por favor, el vídeo, que lo vea un montón de gente y que sepan que estamos aquí y que si me oís la voz un poco, no soy Manolo, soy la Isi, con esta voz, que he dejado mucha voz estos días por los caminos de España. María del Mar García Oliva, ¿cómo estáis, amiga? Buenas tardes, un abrazo grande. ¿Cómo estáis? Pues yo hoy, como muchos martes, estoy contenta. Me gusta mucho. Ya sabéis que una de mis mejores cualidades, depende de cómo se mire o no, es la de compartir, que me encanta compartir. Y hoy tengo en el salón a una persona maravillosa. Todas las personas y compañeros y compañeras que pasan por aquí, siempre digo lo mismo, pero es que si son gente que vienen y que se dedican al mundo del espectáculo, para mí son todos valiosísimos. Para mí son todos extraordinarios, todos, todas y todes. Y todos me gustan muchísimo. Hoy se ha acercado a mi salón una talaverana impresionante, guapísima, joven, con una voz algo fuera de serie. Y ya siempre digo que no digo más adjetivos porque no hay más adjetivos en el diccionario. Es que me tengo que limitar a seguir repitiendo siempre lo mismo. Ella es talaverana de nacimiento. Ha cumplido 22 añitos hace unos días. Yo también. Lo que pasa es que hace más días. Ya no me acuerdo. Inés del Moral, muy buenas tardes. Bienvenida. ¿Cómo estás? Aquí hoy vas a disfrutar muchísimo que lo sé yo. Así pues a todos los talaveranos, talaveranas, a toda la gente del mundo mundial que sigue en este directo. Decirnos que contamos hoy con la presencia extraordinaria de esta mujer que se llama Marta Gómez. es guapa, canta bien esta persona lo tiene todo es impresionante hay gente que no lo tiene todo, Marta lo tiene todo y partamos con ella hoy en el salón de Easy Cobos y la vamos a pasar muy reguete bien Jennifer Polo Cobos la mejor filóloga del mundo mundial con su academia Quijote en Albacete, hola hija, te quiero con locura, buenas tardes, como está mi hija y como está mi nietino como está mi Nicolás te quiero hija, te quiero, lo vamos a ver muy 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 prontito Jennifer Polo ¿estás trabajando? eso está muy bien, hay que trabajar gente para malos pensamientos, Isabel Nombela desde Cebolla, ¿qué tal estás? mi compañera de viaje, esta mañana he estado al hospital ya sabéis que os he hecho un directo he estado en mi revisión de mi cáncer de mamá, me duele la boca de decirlo por favor no me dejéis de ir a las revisiones tanto mis compañeras de viaje como todas las personas que tengan que ir a una revisión de lo que sea no importa que tarden en atendernos somos muchos y hay que entenderlo y al hospital no se va nunca con prisa porque sabemos cuando entramos que no sabemos la hora de salir no impacientarse no dejarlo y no tener miedo hay que ir a las revisiones y hay que ir a los médicos ya nos llamarán no tardáis la paciencia que somos muchos ¿de acuerdo? un abrazo muy fuerte para el mejor bailador del mundo mundial Mario Bueno buenas tardes ¿cómo estás cariño mío? ¿para cuándo aquí en el salón de la ISI? te estoy esperando vente un martes para acá que nos eches aquí unos bailes Mario Bueno es el bailador que ha hecho unos unos fabulosos en el programa a tu vera y es un niño que yo quiero muchísimo ha trabajado conmigo y os garantizo que es un profesional impresionante Santos Marugán buenas tardes ¿cómo va la vida hijo? ¿estás bien? ay que veo puesto ahí muy bonito mami es mi niña hija te como entera con la boca ay madre que nos vamos a ver enseguida cariño mío estoy un poquito agotada hoy me oís así un poquito cansada no es que estoy cansada Guadalupe Eras desde Talaverde la Reina muy buenas tardes y muchas gracias y como diría mi queridísima paisana Belinda desde Burgos que siempre siempre la tenemos por ahí me diría pero bueno ¿a qué hemos venido aquí? María del Mar que debe ser una fan fanísima fanísima de Marta que estoy segura que lo es y está diciendo madre mía que crack hola madre mía que buena artista que buena como se ve aquí tenemos a tu gente hoy Marta fantástico oye aplaudirla mucho a ella pero a ver si me se va a olvidar a mí también porque está aquí la Marta eh bueno Marina Esteban estás de vacaciones pero bueno Marina desde que no te veía ¿qué tal? ¿cómo está mi rubiaza? ya vamos a empezar ya vamos a empezar pero ya mismo buenas tardes a todos 74 directos día 27 de julio bienvenidos gracias por el cariño gracias no se ha faltado nada vendía el vendedor ya que nadie cumpleba no se ha faltado nunca su amor no se ha faltado nunca su amor voy a poner un mercado entre tantos mercaderes para meter esperanzas y comprar amanecer para meter un día la melodía que hace a la casa el agua de ese río que es como un grito de libertad que es como un grito de libertad quien quiere vender conmigo la paz de un niño durmiendo la tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy caliente y el tiempo que estoy caliente tú eres el que ha pasado el que ha llenado y el que vendrá el del árbol que caerá en la moneda de la verdad en la moneda de la verdad voy a ofrecer por el aire las hadas que no han volado y todos los que recuerdan las botas que no han besado alza y cada mañana es el que para ver tu canción de morero que llevas y cosas nuevas en tu rego y cosas nuevas en tu rego vendo en una fiesta el agua y la nieve en una hoguera y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza vendo en una fiesta el agua y la nieve en una hoguera y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza ¿Quién quiere tener conmigo capaz de un niño muriendo la tarde sobre mi madre y el tiempo que estoy queriendo vendo en una fiesta el agua y la nieve en una hoguera y la sombra de tu pelo cuando inclinas la cabeza la 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 ¡Venga, todo el mundo va a ir conjetada la pastillita, la letra! ¡Ahí quedó! ¡Ahí quedó! ¡Madre mía! Muchas gracias. Bueno, entre... No, no, no. Como decía Emilio, Emilio... Emilio este, Emilio, el hijo de Meliki, Emilio Aragón. No me huelen los pies, no. Me duelen, me duelen los pies. He estado taconeando para ir tres o cuatro días de pendoneo. Madre mía, que bien me lo he pasado, pero luego ya llega alguna y está, que no puedo su alma. Juan Pablo García, desde Talavera de la Reina. Buenas tardes, madre mía, que de beso nos manda este muchacho. Susana Alonso, desde Madrid, que tuvo la gentileza de acercarse a Talavera el domingo para estar con nosotros, con mis compañeros y conmigo en Nuevo Valencia. Susana Alonso, te quiero. Mi gallega favorita, te quiero y te quiero. Y está por aquí el grande de los grandes. Javi, Javito, Javier Cobos. Vamos a ver. Soy tu hermana mayor. Como tenga yo que volver a decirte que te vengas un martes aquí a cantar conmigo, como decía mamá, va a ser de otra manera. Cógete los cacharros y vente aquí a cantar con tu hermana el martes que viene, que te parto la cara, ¿eh? Al cabo. Haz caso de tu hermana mayor. Te quiero, cariño mío. Vente, vente aquí, que te quieras yo un poquito. Ay, mi chiquitito, madre, mi hermano pequeñito. Bueno, bueno, ¿cuánta gente que no conozco? Oye, estos son todos, estos son todos, todos los fans de la Marta. Oye, ¿cuánto? Madre mía. ¿Y quién está por ahí también hoy? Pero bueno, estáis todos hoy, desde Palma de Mallorca, Julia Cobos. Julia Cobos, mi hermanita, que te quiero muchísimo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo está Margari? ¿Cómo está Carlos? ¿Cómo estás tú? Te echo de menos. Vente para acá otra vez un ratino, porque te echo de menos. Pili Aceituno, desde Oropesa. Qué pena me dio no verte el otro día. Mucha pena, pero nos veremos. Maricarmen Gallardo, desde mi pueblo. Ole, Mirabel. Ole, mi Extremadura. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Maricarmen? ¿Estáis bien? ¿Qué hay por mi pueblo? Cuéntame. Me imagino que mucho calor, ¿no? Igual que aquí también. Vaya telita. Estamos apañados. Pues nada, os he dicho, hoy os comunico, hoy os vuelvo a decir que tenemos esta tarde aquí en el Salón de Easy Cobos a una taladrana extraordinaria. María Palencia, buenas tardes, guapa. Mi entrenadora personal, la que me saca la tía a las 7 de la mañana todos los días de casa y me lleva por esos anturriales andando y andando y andando, que vengo con la lengua llena de tierra. ¡Qué cansada! Y encima no la delgazo ni un gramo. ¿Será porque luego vengo y me como un café con tretónus? No sé si va a ser eso o no, pero que por más que ando, no voy a gazonar. Toñi González Valencia, de Setaladera de la Reina, ¿cuánto te quiere esta familia? ¡Mamma mía, cómo la queremos a esta mujer! Y está por aquí también esta tarde, como no, como no, no podía ser don Joaquín García Porro, desde don Benito. Un abrazo muy, muy fuerte. María Lobato, ¿en Roquesa del Mar estás? ¡Qué jodía! Ahí se está muy bien, ¿eh? De vacaciones. Pues lo dicho y lo prometido es deuda. Ella dijo, sí, que voy. A mí me acompañada de un señor muy interesante. Lo siento por la mamá. Yo soy mayor, pero no estoy ciega todavía. Y este señor es muy interesante, que es el papá de Marta, que la ha acompañado. Y que es un señor encantador. Entonces, me ha dicho Marta, ¿qué caraciones hago? Yo le he dicho las que tú quieras. Yo me voy a quedar con la boca abierta escuchándola, como hago siempre con mis compañeros y compañeras. Pero esta chiquilla es especial. Tiene algo muy especial y nos va a deleitar con unas canciones que sé que os van a gustar. Muy bonitas. Buenas tardes, Lucía, Calvo. ¿Cómo estás? ¡Ole! O esa extremeña. Quiero ver ahí, para que le recibamos con ese cariño que habitualmente tenemos aquí todos los que estamos aquí en el Salón de la Isi. Poner ahí mucho jugo frito. Eso que son las palmas así. ¡Aplauso, aplauso! Porque en este momento nos va a deleitar con una de sus canciones. Bienvenida a este Salón, por primera vez que no será la última, estoy segura. ¡A Marta Gómez! ¡Aplauso! Buenas tardes a todos. Saluda, saluda. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí 20 espectadores que estamos pendientes. Yo he flipado la primera canción que he cantado Isi Cobos. Me flipa el vendedor. Espero que os haya gustado mucho porque yo he cantado con ella. Y nada, chicos, mira, veo ya las... Es que Facebook es un terreno desconocido para mí. Yo soy de Twitch, yo vengo de otro tipo de directos y me parece este formato súper guay. Y nada, estoy encantada de estar aquí. Vamos a cantar algunos temitas. Os traigo ahora mismo una versión que seguro que os suena. Yo me gusta no decir el título, ¿no? Para que luego ya os sorprendáis. Así que nada, chicos, muchas gracias por los corazones. Me voy a levantar un poquito. Que también me ha dado envidia a Isi cómo se mueve. Yo también quiero tener ese arte y también quiero tener ese movimiento. Así que nada, chicos, a cantar conmigo. Ya sabéis, aplausitos, corazones. Ya sabéis que así notamos el feedback. Y nada, a cantar con nosotros en el salón de Isi Cobos. Es un placer estar aquí. Y nada, a cantar con nosotros en el salón de Isi Cobos. Y nada, a cantar con nosotros en el salón de Isi Cobos. Y nada, a cantar con nosotros en el salón de Isi Cobos. Nos casaríamos, mentir Que fáciles, atormentas, seres fuertes Pero solo viviré, solo viviré ¿Dónde está nuestro error sin solución? No estuve por el mar, no lo fui Ni nadie, nadie puede cambiar de mí Ni campanas suenan en mi corazón Qué difíciles, qué difíciles, perdón Ni nadie, nadie puede cambiar de mí Nadie, nadie puede cambiar de mí Nadie, nadie puede cambiar de mí ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú el culpable o lo fui Ni nadie, nadie puede cambiar de mí Ni campanas suenan en mi corazón Qué difíciles, perdón Ni nadie, nadie puede cambiar de mí ¡Bravo! ¡Bravo! Es un plus que yo siempre digo en mis directos Que hay aplausos Yo ponía Easy en mis directos Que hago en otras plataformas Ponía como un sonido de aplausos Para sentir que estaba en directo Entonces esto es increíble Yo me siento como en casa Increíble, qué guay, qué guay Todo el mundo aquí, bonito corazones Que también contestaréis que estarán viendo cosas de ella Sí, sí, muchas gracias chicos Espero que os haya gustado Imagino que habéis reconocido la canción Creo que es bastante conocida Así que nada Mamá, ¿qué tal? O Juanma también por aquí Gente que viene de parte mía Y de parte de Easy Encantados a todos Antes ha dicho mi nombre perfectamente Que creo que se ha rayado un poco En plan he dicho tu nombre bien Marta Gómez Ya lo sabéis chicos Y nada Traigo también temitas míos Traigo también algunos temitas míos Pero espero que este tema de las que os haya gustado No sé si continuamos Vamos Hay música en el salón de Isicoboz ¡Ve! Hay música Justamente Ahí estamos Bueno, este siguiente tema se titula La fuerza del mar Ya quiero ver luego qué opináis Es un temita mío Que compuse hace ahora unos tres añitos Algo así Y me inspiré un poco en el universo Trata sobre el universo Y es un poco romántica Es de amor Y nada Siempre hay una frase que me gusta mucho Que cantéis conmigo Y bueno Como ha hecho Isi Me he sentido muy identificada Venga Cantad conmigo Me gusta que también lo pongáis en los comentarios Da subidón Da subidón el feedback También en los directos Así que hay una frase Muy señalada Que también si alguien de aquí quiere cantar Alguien que esté presencialmente Y es así Y es así Podéis poner iconos De por ejemplo Horas Y es así Ay, ay, ay Mirá, la idea Fue mi cuestión Ay, ay, ay Mirá, la idea Fue mi cuestión Tienes esa energía Más potente que el viva Ay, ay, ay Si fuera una colina Estoy a punto de erosionar Eres la melodía Que no me canso de escuchar Ay, ay, ay Y el santo no podría Escribirlo sin parar Señor y ven Ah, ah, ah Lleva la manera Que a donde tú estás Ah, ah, ah Lleva la manera Que a donde tú estás Ah, ah, ah Lleva la manera Que a donde tú estás Ah, ah, ah Lleva la manera Que a donde tú estás Ah, ah, ah Deja mirar la luna Que controla la fuerza del mar Solo sea nuestro universo Apunta a un estrella Rafa Deja mirar la luna Que controla la fuerza del mar Solo sea nuestro universo Punto a un punto de desear Bonita No, 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 no No, 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 no No, 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 no Barea roja Eres impenso que me lleva a actuar, sutil como el cosmos que propagas un neumán. Eres impenso que mi exploración especial existe en la solar, y a veces te enojo y a poco lo podrían explicar, porque cuando tus cuerpos tocan una y otra vez más, es un Gundavia que te recomienda Demorantina Jesús de Dios. ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa? ¿O no? ¿Y si es un sonido fatal? Claro, o sea... ¿Qué pasa? ¿Se oye? ¡Qué raro! No lo sé, no lo sé, no sé qué puede estar pasando. Bueno, pues ya está. Esto está muy comprobado. Que el teléfono está ya cansado de hacer durante un año y medio directos y que por favor, todos se sigan obtiendo teis y cobos. Que hagan una coleta para comprar un teléfono nuevo. ¡Leche! Que estamos por las semanas igual. Lo sé. ¿Qué está pasando? A ver, otra vez. Pero hoy, ¿qué es lo que pasa? Que vamos tarde. Fatal, fatal. Va retrasado. Se oye fatal, con retardo, se corta. Bueno, ya hemos acabado. Se acabó. ¡Hala! Vamos a pasar. Y los dos para casa. Venga. Nada, los dos para casa. ¿Y qué queréis que hagamos? ¿Y qué queréis que hagamos? ¿Qué puedo hacer ya? He subido la fibra. He quitado... Hoy que me han dicho que hiciera esto de quitar lo del... Lo del... Espérate, que estoy aquí andando con cosas. Que quitara lo del router, que yo sé dónde se mete esto. Lo he apagado. He quitado. He quitado todos los programas que tengo en el teléfono. ¡Jopeline, macho! Y se oye muy mal. O sea, que tenemos que repetirlo otra vez. Pues lo repetimos otra vez. No os preocupéis. ¿Pero qué? Que va muy retardado y que se corta. ¿Pero qué es lo que se corta? ¿Qué se corta? Explicármelo. Sagrario Rocha. Buenas tardes. Desde la guerra de la reina. Contármelo. ¿Qué pasa? Se oye fatal con retardo y se corta. Se oye fatal... Pero si todo lo mismo de antes. Es que se ha parado esto. A ver. Ya estamos. Luego ya me empiezo a cabrear de que no se oye bien, no se oye bien. Me vengo abajo y a tomar por saco el directo, ¿eh? Entre todos los fan-lays y cobos. Recolecta para comprar los teléfonos nuevos. María Isabel Alcaide. Muchísimas gracias. Es que son 74 directos. La criatura está también ya muy cansada. He intentado, como sabéis, hacerlo con el ordenador. Hacerlo con wifi. Hacerlo sin wifi. He subido la fibra. Que ya sabéis lo que significa. He subido la fibra. Me he bajado la falda. Es que ya no sé lo que voy a hacer. Y esto sigue. Pero ¿en qué consiste, por favor? Si algún técnico, algún entendido, ¿alguien entiende algo de esto? Porque acordaros que hemos hecho cerca de 60 directos de hora y media sin ningún problema. ¿Qué está pasando? ¿Quién me está poniendo la pierna encima? Que me estoy cabreando ya, coño. Tóquenme la quite. María José Tomé. De Mirabel, paisana mía. Marisol Espinosa, el teléfono está caliente como una novia. Como una novia de caliente le tenemos. Vamos a seguir. De verdad que lo sentimos mucho. Porque yo sé que luego después da mucha rabia. Aunque el directo se oye perfectamente bien. La música, la voz y todo. En el momento en que lo estáis viendo pues ya se va viendo que vamos... que va retardado y me da mucha rabia. ¡Marica Pilla! Buenas tardes. Desde Francia. Me parece que ahora se va a venir a Alicante a pasar unas vacaciones. Por favor, que se asomen los técnicos. Pues mira, María del Mar. El técnico está sumado. Que soy yo. Y de verdad que me enfada muchísimo. Me dice la presidenta de mi cruz de fan que tire este teléfono. Yo estoy dispuesta a tirarlo si me regaláis uno entre todos. Porque ya sabéis que yo tengo una paga. Lo sabéis que me ha dejado el Estado una paga y una ayuda de emergencia. Pero ya la he invertido en una entrada para un apartamento en Menidor. Una paguita de 156,98 que cobro todos los meses. Entonces no me va a dar para el teléfono. Vamos a hacer una colecta. Que nos compremos un teléfono como Dios manda. Hacemos lo que podemos. Voy a cantar otra canción más. Y te voy a decir una cosa. Telefonito. Voy a hablar con el teléfono. Mira, teléfono. Telefonito. Como vuelvas a retrasarte un segundo solo. A lo mejor es porque hablo muy deprisa. Y si hablo más despacio no se retarda. ¿Qué pensáis vosotros? Bueno, ahora he puesto el wifi. Ahora mirad lo que voy a hacer. Esperaros. Ahora no me estáis viendo, ¿no? Claro. Vuelvo a poner el wifi en el teléfono. Bueno, pues vamos a activarle. Venga, hecho. Sí, es que he hecho. Hemos hecho otra historia. A ver. No, no lo voy a hacer. ¿No? Pero no ya no sé. Vale, pero Р... Por retraso. Para escucharnos con el homenaje. Porque no va la música o la imagen ni va a mandar insalve a la calle. Entonces, ¿a qué coño me pinto yo? Me pongo la media. Fue a mi pato. Si no vais a estar mirando el vídeo. Por saco, ¿no te parece? ¿Qué te parece? Perín de Díaz, muy buenas tardes, va a retraso, sigue con retraso, sigue con retraso, aquí yo lo estoy viendo bien, a ver contadme y ahora que tal, y ahora que tal, y ahora que tal. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Sí? Tranquilitos, decidme por favor cómo lo vamos a ir viendo ahora, ¿vale? Venga, vamos a seguirlo intentando, eso va a ser cuestión de cobertura, que no coño, que está la cobertura a tope, uy perdón, jolín, a ver. No puedes, no me quedes así, no, si la viz, no, 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 no. Paso por el tiempo sin dejar ninguna huella, prefiero ser así, no, 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 no. No puedes, no tienes así. Encuentro un cariño, y me olvido del tiempo, cuando empiezo a cantar, prefiero ser así, hacer lo que eres tú, un cuerpo que no tiene corazón, un alma como el frío del cristal, un paso por el tiempo sin dejar ninguna huella. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú, prefiero ser un loco soñador, amante de la vida y libertad, prefiero ser de fuego y de pasillo, hacer espejo. Prefiero ser así, hacer lo que eres tú, prefiero ser un loco soñador, amante de la vida y libertad, prefiero ser de fuego y de pasillo, hacer espejo. Gracias, gracias. ¿Qué ha pasado? Contármelo todo. Venga, contármelo. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha visto? ¿Ya estamos arreglados? Ahora parece que va mejor. No, tiene que ir mejor, tiene que ir divino, tiene que ir perfecto. Oye, por cierto, ¿habéis visto cómo canta Marta? Habéis visto la frescura, la dulzura, la profesionalidad con 22 años. Cuando uno hace y se dedica a lo que le gusta, pues se sale por todos los porros, ¿no? Y entonces el resultado es siempre inevitable. Es fantástico. Me ha encantado. Vosotros a lo mejor le estáis oyendo con retardo, pero es que os recuerdo que estamos aquí en el salón y que yo la estoy oyendo aquí con mis propios oídos. La estoy viendo y es fantástico. Aquí no hay retraso ni nada. Esto es... ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Qué mal! ¿Estáis viéndolo? Decidme cosas. Hemos hecho dos días. Liliana Carlos, ¿quién es? ¿Quién es Liliana Carlos? ¡Hola, Liliana Carlos! ¡Hola, Cati Muñoz! ¿Qué tal? Goro dice que ahora sí, ahora sí. Bueno, pues nada, recordaros que tenemos aquí a Marta Gómez, que nos ha seguido leitando con sus canciones. Y mientras tengo que decir que hoy, 27 de julio, es el cumpleaños, dice María Isabel Alcalde, fatal. ¡Ay, me animáis, me desanimáis, me vengo rindo, me vengo bajo, me vengo al medio! A ver si os ponéis de acuerdo, coño, o bien o fatal, ¿en qué lo quedamos? ¡Ay, hoy se mal se oye, qué pena! Ahora parece que mejor, dice la EMI. Se corta de vez en cuando, dice José María Lofano, dice Azután. José Luis Rodríguez, José Luis Rodríguez, el próximo martes, no sé en lo que cae, ya no te lo digo más veces, a las 7 y media de la tarde, aquí, en el salón de tu compañera Isicobos. ¿Te has enterado? ¿Se te ha oído bien esto, no? Con la conexión. Pues ya lo sabes. Hay que repetir este directo. Repetimos. Si se está viendo bien, nos lo decís que podemos empezar. Vale. Decía que en este directo número 74. Pero se corta cuando hablamos también, Belinda. Se corta todo el rato. Mira, me estoy cabreando, ya me estoy desmotivando, ya no tengo ganas de nada. Os voy a contar un chiste y hasta luego, Maricarmen, ya está. Ahora ya parece que va mejor, dice Juanma Ferrer. ¡Hola, Juanma! Buenas tardes, ¿qué tal? 27 de julio, 74 de directo, castaña pilonga de directo, ¿vale? Y felicitamos a Curro, que hoy es su cumpleaños, el señor Cuevas, este gran amigo de Madrid, que hoy es su cumpleaños. Y quiero dedicarle también un abrazo muy fuerte para Sonia, la hija de Valentín, de la Puerta de Cuartos, que me ha pedido una canción que probablemente después del éxito no lo vamos a hacer, porque si esto va para adelante, va así para el medio, hemos cambiado ya la conexión, hemos puesto... En fin, hemos hecho lo que está dentro de nuestras posibilidades. Se me ocurre que el próximo directo lo que tenemos que hacer es que os vengáis todos aquí al salón y así no tenemos que hacer que utilizar el teléfono. Lo hacemos en directo, directo y a tomar por saco. Porque claro, es que ya está bien. Y decir también, desde aquí, mi agradecimiento a Miguel, Miguel, que pasamos una noche entrañable en la piscina maravillosa de la Puebla Nueva, donde estuvimos el sábado pasado, acompañados por un montón de amigos. Cuánta juventud, qué bonito y qué ambientazo, Dios mío. Dice José María Lozaro, de Sazután, que hoy cumpliría a su mamá 92 años. Tu mamá sigue contigo, ya lo sabes. La gente que se va y seguimos recordándola, está en nuestros corazones y está con nosotros. Mercedes Gutiérrez de Sarradilla, Cáceres. ¡Ole tú, qué bonitas las fotos que has puesto! ¡Que has estado para ir de romería! ¡Qué bonita la foto! ¡Ole, viva Sarradilla y el Santísimo Cristo de la Victoria! Y también queremos dar las gracias, tanto a Rafa como a Iván, por el buen trato que nos dieron el domingo en el restaurante Nuevo Valencia, en la calle Valencia. Y al loro, con todos los compañeros que están pasando por este salón, lo digo porque estamos en Talavera. Y justo es que con todos los artistas que tenemos aquí en casa, Rafa, escucha hoy a Marta y luego me vas contando. Primero los de casa, que estamos aquí, cerquita, y luego lo vamos viendo. Buenas tardes, Feliz Sagrado, desde Casas de Millán. ¡Ole, ese pueblo de mi Extremadura! ¡Qué bonito! Y cómo no, dar las gracias a la Corporación Municipal de Monte Aragón, que a través de la Diputación de Toledo, tuvo la gentileza de contar con el espectáculo que estamos llevando por todos los pueblos de España, con Ismael, ahora sí conmigo, anoche. Fue algo impresionante cómo estaba la plaza, cómo estaba la gente, cómo pisamos ese escenario. Y voy viendo despacio, que ya no solamente veo a las personas con los ojos, la gente sonríe, la gente está empezando a lo que no tenía que haber dejado nunca, a celebrar la vida, a seguir adelante, con prudencia pero sin miedo, porque tenemos que seguir adelante. La cultura, la música, es lo más sano del mundo, sana la vida, la mente y el corazón. No dejéis nunca de escuchar música. Y por favor, más alcaldes valientes, que lleven espectáculos a las plazas, y que permitan que la gente vuelva a escuchar música, y a sentir que nada ha pasado, aunque haya pasado tanto. Y que sigamos celebrando la vida. Muy bien, doña Gloria Muñoz, desde los Navalmorales, me ha llamado por teléfono hoy para decirme que hay una piscina en San Martín, no, no, en Santa Ana de Pusa, que la lleva Álvaro. Álvaro, aquí estamos la Marta y yo, vete preparando dos fechitas, mira, lo que te digo. Dos, una paella y otra pa' mí. ¿Tanta no? Pues ya lo sabes. Gracias, Marta y la Isi. La piscina de Santa Ana de Pusa. Muchísimas gracias, Gloria Muñoz, que vive en Seseña, pero que es de los Navalmorales, que con su marido Jesús están ahora de vacaciones con sus niños, y yo me alegro muchísimo. Y le mando también un abrazo. Y exacto parece peticiones del oyente, pero como no me dejáis de decir cosas, pues yo tengo que decirlas todas. Luego decís que hablo mucho. Miraglos Baudista, desde Palma de Mallorca. Te mando un abrazo muy fuerte para ti y para tu hijo. Y sigue adelante, no te rindas. Te mando todo mi ánimo. Y aquí estamos, ya lo sabes. Para lo que necesites y lo que yo pueda atenderte. ¿Vale? Un abrazo fuerte para esas islas tan bonitas. Bueno, queridos, se ha tranquilizado la cosa. La Isabel al caer y se mea la tía. Mira, ja, 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 ja. Pero mira, ¿qué he dicho yo ahora? ¿Yo no he dicho nada? ¿Y qué he dicho yo ahora? Mercedes Gutiérrez, la música es vida. ¿Cómo está mi artista favorito? Cuéntame qué está haciendo ese hijo tuyo. Y cuéntame por dónde está, si está trabajando, si no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Trabajar todos. Todos tenemos que trabajar. Susana Alonso, sé que te encanta. Y como sé que te encanta, pues te la voy a dedicar. ¿Vale? Lo sé, lo sé que te gusta. Y Belinda Díaz Díaz, desde Burgos, me pide, por favor, que cante la canción de Mirabel. Pues si me lo pide una paisana y me pide la canción de mi pueblo, pues ¿qué voy a hacer? Pues ¿qué voy a hacer? Gloria Muñoz acabo de mandarte un abrazo muy grande. Me cansé de rodarte. Y me cansé de decirle que en los sueños de mi pueblo muero. Y me cansé de decirle que en los sueños de mi pueblo muero. Y me cansé de decirle que en los sueños de mi pueblo muero. María Chis, estoy bien. Esta la voy a contar. Espérate. Bueno, como estoy en mi casa, con lo que me da la gana. O sea, es que tengo ahora un problema con el micrófono. Que hace... Y me está dando un poquito de calambre. ¿Vale? Perdonarme. Como estamos en casa, que no nos da la gana. Vamos a cantar a la Marta y yo luego una canción juntas. ¿Cuál nos sabemos las dos? Ah, que nos dé la gana. Vamos a entrevistar. Que... Escucharme. Me está diciendo Belinda, por favor, que se anime la piscina de Mirabel. Que vaya la gente allí a tomar y a hacer gasto. Que la han cogido con mucha ilusión. Y es que no va nadie, ¿o qué? No va nadie. Agua y la leche. Bueno, pues vamos a intentar... Ahora es el micrófono. Bueno, por lo que sea está la cosa hoy que no. Pero por mis narices... ¡Qué daño! Va a ser que sí. Venga. Me he cuadrado y ya está. Vamos a animarnos un poquito, venga. Irnos diciendo lo de la conexión, ¿vale? Nos lo vais diciendo. Venga, vale. Estoy como un perro tonto hoy. Estoy cansada, coña. Pero... Venga. Decirlo de la conexión. Siempre. Venga, siempre. Siempre, viernes y siempre. Siempre. Tanto como yo a ti. Nunca, nunca me olvides Dime, dime que es ti Cuando Dime, dame tu vida Quieres siempre Dame tu amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Siento bien La, 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 la Siento bien Amor Por aquí Nunca Nunca me olvides Dime, dime que es ti Cuando Beso tu boca Nada Nada es mejor Dame, dame tu vida Quieres siempre Dame tu amor Oh, 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 oh 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 Me he visto yo a la que estaba moviéndome pa' ya y pa' acá que se está abriendo despacio mira, está cantando la María del Mar dice, Tomo Mor ¿qué tal la conexión? sí, Eleuterio sé que luego me vas a reñir y que tendría que cambiar el tercio lo sé, lo sé sabéis que tenemos pendiente también vamos a hacer hoy la canción de los 60 se ve muy bien, felicidades abuela muchas gracias, muchas gracias vamos a hacer hoy la canción de los 60 una canción que ya hemos hecho porque hacemos todos los martes un homenaje a los años 60 pues porque por ahí andamos por ahí andamos José María Luzano perdonadme, hoy de verdad que tengo no voy a estar toda la tarde diciendo las artistas, artistas, que no cantantes nunca estamos afónicas, ni cansadas, ni nada Iziar, desde Piornal dale un abrazo a mis abuelos a todos los abuelitos ahí a los que quiero ir a cantarles un día cuánto, cuánto los quiero, qué bonitos son tenemos pendiente el paso doble que le hicimos a mi pueblo Mirabel y vamos a hacer la canción de los años 60 es una canción que ya hemos hecho otras veces pero que siempre me la pedís yo no sé por qué siempre me la pedís bueno pues pues nada, pues la hacemos pero ya sabéis que no voy a empezar hasta que no apaguéis la tele dejéis de ver el Sálvame os pongáis de pie tocáis las palmas os agarréis un corrido de las patatas y os pongamos a bailar le me han dado mucho en un momento, ¿no? ¿ya estáis? preparaditos todos ¡venga, vámonos! ¡ahí con las palmas! a ver si hay suerte ahora ¡qué tarde decir mi prima! ¡ahí con las palmas! que era el devuelvo de la vida. ¡Safirma ahí! ¿Quién te escribía mil besos, que miña que me era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Como siempre es un perfecto así, me mandaba un amigo de lo yo real. Este sueño de ella y se embriquen, como será ga invisible, será más bien hombre de pelotas, son mis amigas, De uno de sus mamás, que suena bien, su presidente ¿Quién puede ser tu amor secreto? Y ella que no sabe nada, que nace un marido Y luego se daña ¡Safalita! Y el que se vivía en ti de esos que me niña que ver Le mandaba las flores en primavera Y cada nueve de noviembre, como siempre se me hace casi ¡Vosotros! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Vosotros nos oímos! ¡Así! Una canción de Cecilia que versionó este chiquito Ya no está todavía aquí Emilio nos han dejado solos Siempre digo lo mismo en mis conciertos Digo, hay que ver Se murió La marifaya de Triana La Rocío Jurado, la Rocío Durca La Isabel Pantoja en la cárcel Me han dejado solas ¡Uy, qué barbaridad! Manzanita fue quien versionó esta canción tan bonita que hizo Cecilia Y voy a complacer inmediatamente El sábado te vas al pueblo, Belinda ¡Uy! A la que pases por aquí Párate que echemos aquí un cafetito en mi ático de soltera Y el sábado yo tampoco voy a estar esa semana aquí Pero seguramente que me pasaré un día de estos por mi pueblo Claro que sí En este verano José María Luzano, muchísimas gracias Gracias, muy amable Vamos a hacer ese temita Para todos y cada uno de los mirabeleños Que están por ahí, que son muchos, ¿eh? Los arrañamos también Pero todos los días no puede ser Unos días uno y otros días otro ¿Me dejáis que le cante a mi pueblo hoy un poquito? Venga, cantad conmigo Que lo sabemos todos Yo creo que ya lo tenemos que saber, ¿no? Os recuerdo que está hoy en este salón Marta Gómez Que nos ha hecho un par de temas Y nos va a seguir editando con sus canciones Luego os va a dar ella el teléfono Donde tenéis que llamar Para si queréis que a vuestra piscina Vuestro restaurante Vuestro ayuntamiento Vuestro pueblo Vaya con su concierto Ella os lo dirá Donde tenéis que llamar para contratarla Es maravillosa De verdad que sí Mira, Bel, es que no la encuentro Es que como Ya sabéis que es que no he hecho el repertorio Si ya lo he dicho Pues porque no he tenido tiempo A ver Es que no lo sé Puede estar en misa repicando En todos los lados Coño Entre el cielo y mi madre Hay un pueblo que a mí No tiene igual en el mundo Porque al nuevo me lo vi Al norte de este gran lugar Es donde ese pueblo está Y ahí con todo mi cariño Lo delico mi cantar Es Mirabel Pueblo bonito donde no haya Es Mirabel Que es lo que quiero con toda el alma Es Mirabel Es a la Virgen de la Guerra Y yo en mi serra llego siempre La compañera Mirabel Cuanto te quiero Cada día yo pienso en ti Y en tu suelo Porque a la mía Yo me quisiera morir Aunque tuve que marcharme En mi mente estaba un buen Porque no puedo olvidarme De ti nunca Mirabel Esas calles de mi pueblo Que de niñas recorrí Siempre están en mi recuerdo En mi recuerdo En mi recuerdo En mi recuerdo Hcesito tu familia Que es lo que quiero Mire Con toda el alma En mi recuerdo Está mi recuerdo La Virgen de la Guerra En mi recuerdo Y yo en mi serra llego Siempre compañera Est我的és No es Mirabel Cuanto te quiero Cada día yo me müssen En mi recuerdo De mi recuerdo De mi recuerdo Si aún no quisieras morir Y en tu ciudad Y en tu ciudad Yo no quisieras morir ¡Sí! ¡Ahí está mi pierna, mi pueblo! ¡Ole! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Ay, Marta, que no me vas a cantar! ¡Por favor, por favor, se está viendo bien la conexión! ¡Ya sé que soy muy pesada y que me repito mucho! Pues no, porque mira, según la voy así, mira Estoy subiendo y bajando Y voy a traer con aquí y subo aquí y bajo Mira, mira Me voy a borrar de todas las telefonías de España Y lo voy a hacer a mano El martes que vienen todos aquí al comedor de mi casa ¡Se acabó! Ya no hay más directo ¡Ya está! ¡Marta Gómez es el salón de la Isi! ¡Uh, uh, uh, uh! Vamos a ver, vamos a ver la ventana Bueno, yo te voy a decir una cosa Yo tengo que decir una cosa Ahora que están los más de Isi Cobos Te voy a hacer una reflexión Y tengo que decir que Yo también quiero estos fans tan chulos ¿Dónde los has sacado? Estos fans son muy chulos Yo también los quiero O sea, yo tengo fans chulos Porque se ha pasado gente aquí Hombre, yo mis fans son muy fieles y muy todo Pero es que los fans de Isi Cobos Son chulos, chulos, chulos Yo también los quiero Así que nada, chicos Si me queréis seguir en las redes sociales Bueno, habéis comentado por ahí Que estaba también viéndolo yo Marta Gómez G-O-U-M-E-S Marta Gómez Como se lee Como se dice, vaya Y nada Teléfono de contacto Si alguien se quiere quedar con ellos Si lo está viendo en diferido Si lo está viendo ahora mismo Esto es la teletienda Cuando terminemos luego el directo Como tienes que darle las gracias A todas las personas que te van Yo contesto a Tokiski Ok Cuando contestes en los mensajes Por favor, pon tu teléfono de contratación ¿Pongo mi teléfono? Ya sabéis, señores alcaldes Señores de vicinas Señores de restaurantes Yo he estado ahora tres días Y estoy muy cansada Pero aquí está la Marta Vamos en pack, ¿no? Sí, sí, por supuesto Y sí, Marta Claro Yo quiero a tus fans O sea, son muy chulos Bueno, pues hoy Todas las personas que están ahí Te están aglodiendo Te están conociendo Y están viendo Cómo vienen las cuentas Señoras y señores Qué maravilla Qué voces Qué entusiasmo y alegría Marta Gómez Una talaverana extraordinaria Que quiero ahí Que le acompañéis Y sé que Estáis cantando con ella ¿Seguro? Hombre, segurísima Vamos allá, vamos allá, chicos Bueno, un temita Era Juan Luis Guerra Los años 90 No nos hemos ido a los años 60 Nos vamos un poquito más Más cercano La Vile Rubina El chaval es con nosotros Vamos, rico Vamos a escuchar perfectamente Oye, me dio una fiebre el otro día Por compadre el amor cristiano Que fue a parar Enfermería Sin yo tener seguro Un día Enfermería Un sueño de colores Que sacaron la radiografía ¡Bonita! Y me anosticaron al amor Corazón como la tía ¡Cállate! Oye, me sube la bilirruina Me sube la bilirruina Me pides a mí Y en oro para despirir Y de suero ni envenida Un amor y con la mía ¡Ay, me sube la bilirruina! ¡Ay, me sube la bilirruina! Cuando me miro, no me miro Cuando te miro, no me miro Es un amor contra mí 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 ¡Ay, me sube la bilirruina! Oye, me di un asiento el otro día Voy para tu amor cristiana Que sea para el enfermería Si yo te lo aseguro de jamás ¡Cállate! ¡Cállate! En mi llena, el suero de colores Se ve que me trajo la radiografía ¡Ay, me sube la bilirruina! ¡Ay, me sube la bilirruina! Es un amor contra mí Y en mi corazón el otro día ¡Cállate! 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 ¡Ey! Y el que sube la vida y ruina, ay, me sube la vida, cuando me miras no te miras, y no lo quita la espina, no, me sube la vida, ay, me sube la vida, y ay, me sube la vida. Así que nada, espero que os haya gustado, chicos, Juan Luis Guerra, es un artistazo, a mí me encanta, no sé si a vosotros, chicos, os gusta por aquí. Siempre soy de favorita, Burbujas de amor. Oh, qué bonita, qué bonita, queda genial el dúo por aquí, oye, un mod. ¿Veis? La esencia de la veteranía, la frescura de la juventud. Esto es la mejor combinación. Una mezcla ahí que podemos dar un concierto que se puede mear a la perra. Que es una persona muy bien. Así que, ahora, ix alinando, pero tengo otra más. Guapas, las dos, besos por aquí, si eres súper simpática. Por aquí, ojo, es que de verdad, es que yo quiero, es que va a tener que hacerlo, yo creo que no le está funcionando la tecnología 100%, porque sí que está funcionando, lo que pasa es que si estáis haciendo un poco los que no funciona, porque quiere que estéis aquí con ella, porque esto es increíble el apoyo que estáis dando. Un año y medio, ahí, cada martes, pico pala, el mérito no es mío, porque yo mientras haya una persona estaré ahí. Es de ellos, que cada martes están ahí, han de 16 meses, pero sí que os tengo que querer, ¿cómo nos voy a querer? El apoyo del público es lo que nos da el chute de energía, yo creo que a los artistas es lo que realmente nos dice, ojo, estamos haciendo esto por, tiene un sentido. Hay exceso de calidad, por eso se corta de vez en cuando, claro, es que hay tanta calidad. Al visto, al visto, a la gente, sus opciones. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, tía! Me sube la mini Rubina por aquí. Es que me ha reído, claro, seguro que se las sube todas. Increíble, increíble, nada, si sois unos soles, yo estoy encantada de estar aquí, bueno, yo me quiero venir ya todos los... ¡Otra, otra, otra! ¿Otra, otra, 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 otra? ¿Otra, otra, 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 chicos? Vale, pues... ¡Qué bonita, Marta, qué bonita, Marta! Como me ha gustado, me ha gustado que tengo por aquí coros, que tengo que aprovechar, tengo que aprovechar. Estoy con en el salón de Easy Cobos, ya sabéis, chicos, soy Marta Gómez. Entonces, tengo que aprovechar que tenemos unos coros muy chulos, que aparecen aquí al fondo, para cantar mi vals, que no sé si sabéis, este de 3x4, compuso una canción hace tiempo, esta canción es mía, y se titula El vals maldito. En cuanto escuchéis la canción, estos acordes al ritmo de vals, que podéis, como dice Easy Cobos, yo siempre os imagino en vuestros salones, levantados, cantando con nosotros, es lo que tiene que ser. Así que nada, este es el vals maldito, y tenéis que salir con él si escucháis la letra y cantáis conmigo en este vídeo, ¿vale? Así que está tan lindos. Estando en mi cuarto sentada, la melodía me llama, me dice que sucumba a su incesante, dice así. La, 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 la Para servir la notición, conmigo tendréis que repetir esta litania que dice así, la, 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 como, la, 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 la. Este va el salmico, tú ya has salido, pero si vuelves, te las verás conmigo. La, 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 la. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto no está preparado. Es que podéis decir. Podéis decir que esto lleva horas de ensayo. Pues sí. Pues si lo pensáis, la lleva. De mes y medio. Aquí los la, la, la. Quisiera. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. ¡Qué arte! ¡Ahora hay que dar aplausos! ¡Bravo! Muchas gracias, chicos. Pues ha sido un placer, por mi parte. Ha sido un placer estar por aquí. Así que no sé si vas a cantar todo Montenita. Sí. No sabemos ninguno que le cante por las dos juntas. A ver, a ver. Estaría increíble porque yo creo que ya las cosas... A ver, dame alguna. A ver, alguna así popera, años 80. A ver, ¿qué tienes? Años 80 me gustan, me gustan. Chicos, ¿qué pensáis de los años 80? ¡Qué bonita esta! Marta, tienes que grabar esto. Tienes que grabar, ¿eh? Sí, sí. Este ha gustado mucho los directos. No, no, no. Es que ya... Es que... Se os ha quedado este... ¿Quién te gusta? Yo qué sé, los Rodríguez, algo de la guardia o en qué línea vas o qué mujer. Dime, tú dime, que yo seguida te busco la que tú quieras. Sí, los Rodríguez, está bien. O yo qué sé, ¿cómo se llaman los de déjame o algunas así? ¡Déjame! Esos son los secretos, ¿no? Los secretos. ¿Y de chicas no sabemos ninguna? Claro, de chicas... Pues si nos... ¿Nos atraemos como él piensa en mí, o no? Es que no, tenemos que terminar con algo alegre, ¿verdad? Claro, claro, algo movidito. ¿Algo de chicas? Sí, alguna cosa así. ¿Los 80 que son? No. Los 80... Es que yo no me he nacido. Claro, claro. Por eso te digo que yo los 80 no creo que estoy muy opuesta. A ver, a ver. Venga, Emilio, danos una pista. Danos una pista, Emilio, una que te guste, que te la vamos a cantar, pero ya. A ver. El hombre del piano. Oh, qué chula esa, ¿eh? ¿Lo sabes? Sí. Bueno, yo no sé cuáles son las partes altas ni las bajas y la calcómoda. Lo intentamos. Vale. ¿Tienes la de trabajo? Eh, lo de la intentamos es mentira, llevamos tres meses ensayándola. No, 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 no. Que nada, que nada. No se va a notar, ricota. Juanma Ferrer, muchas gracias por tanto huevo frito. No, es huevo frito, es esto. Ah, no, es un aplauso, es un aplauso. Perdona. Hola, ¿cómo estáis? Marilo Bato. Ole. Gracias, cariños míos. ¿Quién ha venido por ahí? Eladio. ¿Pero qué haces por ahí, muchachos? Buenas tardes. Ay, Mercedes Reynosa, te quiero en mi salón el martes que tú prefieras. ¿Ya estás aquí en San Pedro? Vente para acá. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Habéis visto la pedazo de mujer guapa que tengo aquí? ¿Esto lo has escrito tú? Qué arte, Dios mío. Vamos a intentar hacer una canción entre las dos que no garantizamos nada, porque la música es como la medicina, aquí no hay una garantía del 100% de nada, pero como lo vamos a hacer con mucha ilusión y con el corazón, nos va a quedar muy bonita. Eso se transmite. Sí, yo lo sé. Yo lo sé. Yo no sé en qué parte son las que suben y las que bajan, pero vamos a atrevernos, qué valientes que somos. Marta Gómez, esta tarde, aquí en mi salón. Luego después vamos a probar el teléfono y todo lo demás para, si queréis, contratarla, porque debéis contratarla. Los artistas al escenario. Venga, vamos, con el cariño. Gracias por el cariño. Hasta el martes que viene. Nos despedimos con esta canción. ¡Chao! ¡Chao! No importa que pierda un café Cuando se prendiendo en las manos Ha estado entre un buen suave Y se arregla su bala del otro Y se arregla su bala del otro ¡Arriba, papas! Traer el viejo perdedor Haces que me sienta bien Es tan triste la noche en que tu canción Se arregla de ruta y al pie ¡Arriba, sobracitos, chicas y chicos! 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 ¡Dale! ¡Arriba, sobracitos, chicas y chicos! 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 Y el calor se podría acortar, solitarios oscuros buscando un pareja, apurándose a un sábado. Y el calor se podría acortar, solitarios oscuros buscando un pareja, apurándose a un sábado. Y el calor se podría acortar, solitarios oscuros buscando un pareja. Y el calor se podría acortar, solitarios oscuros buscando un pareja, apurándose a un sábado. Y el calor se podría acortar. Y el calor se podría acortar, solitarios oscuros buscando un pareja, apurándose a un sábado. En Talavera y toda la comarca, estamos deseando cantar, estamos deseando cantaros. Nos ponemos con el móvil y lo hacemos como podamos, ya habéis visto. Que sea como sea, sacamos ilusión, sacamos alegría para hacerlo. Así que muchísimas gracias. Y nada, yo desde por vosotros le mando un abrazo enorme, le voy a dar un abrazo enorme. Y nada, muchas gracias. Ahí estamos, ahí estamos. Esto de parte de todos. Así que genial. La música es cultura y queremos trabajar. Maravillosa Marta Gómez. Ahí tenéis su teléfono. Hasta el martes que viene. Besitos. Chao.